No Hoy amaneció y no me pude despertar Un ojo se me pegó, sin razón Baby, quisiera saber Cómo lo puedo desprender Muchas veces lo intenté Pero no puedo, no, no Ya me dio Así como le dio al vecino Ya me dio Traigan ciproflux, así no Ya me dio Conjunte, evite y salte de mí Quise correr, levantarme la cara, la barba y así lanzarme rápido al IMSS Mis ojos lloran por ti, quise correr, levantarme la cara, la barba y así lanzarme rápido al IMSS Mis ojos lloran por ti Llegué desde temprano, no lo puedo negar No sé como 12 horas, ahí tuve que esperar El doctor me mandó a farmacia con un trozo de papel Y que la medicina llega dentro de un mes ¿Por qué? Porque tuve que contagiarme así Dijeron que una semana voy a andar por ahí Trayendo los ojos rojos como zombie por Dios Rascándome como chango y además con dolor Y si ese día el sol aprieta yo no debo salir A mi vieja le dije que se vaya lejos de aquí Ahora solo me quedan aquellos recuerdos De cuando mis ojitos eran blancos y bellos Ya me dio Así como le dio al vecino Ya me dio Traigan ciproflux, así no Ya me dio Conjunte, evite y salte de mí Pienso donde rayos fue que me contagié Recuerdo que una mesera en la cantina centellal Desde que la vi yo comencé a sospechar Pero pensé que andaba chema y lo traté de ignorar Con besos y caricias ahí seguro me contagió Y sus chemes se quedaron sobre mi pantalón Quisiera correr, levantarme la cara, lavarme ya Sin lanzarme rápido a limbs Mis ojos lloran por ti No puedo encontrar Ni por toda la ciudad La medicina, mi amor Que no hay Me dicen Tendré que volver A mi casa otra vez Y a mis ojos, mi amor Un limón voy a exprimirles A mi casa otra vez No puedo encontrar